Mira, graba la puerta Ahora la puedes Apárcale aquí mismo Si, si, para que nos atropella y luego agarramos un accidente Pone mis números de años aquí Hola Fío, hola Uy, por favor, si viene toda además de ella Galáctica Otra vez, feliz cumpleaños Gracias Preparados El pan, el pan, espera, espera Un segundo Que ya coja el pan para que no tenga que Para que no tenga alguna otra línea Claro Hola Hola, quiero ver vos Llevo mucho esperando Tengo mucha ilusión Ya podéis Si, abrís ya 3, 2, 1 En un barquín En un barquín Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Fío? ¿Fío ya entró? ¡Fío ya tiene el regalo! ¡Hola! ¡Feliz de Adil! ¡Feliz de Adil! ¡Feliz de Adil! ¡Qué bonito! ¡Feliz de Adil! ¡Feliz de Adil! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero bueno! ¡Ya vengo plata! ¡Viene plata ahora! ¡Viene vuelta al regalo! ¡Viene de colores equivocados! ¡Qué bonito! ¿Has visto? ¡Vamos a ver cosas primero! ¡Míralas! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué detalles! ¡Qué guay! ¡Míralas! 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 ¡Estación! ¡Mira que está la puerta abierta! ¡Ole! ¡Esto sí! ¡Comple can gravos! ¡Comple can gravos! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Qué guay está! Un metro eso, tía. Vaya, Estela. Qué bonito. Bueno, mamá. Yo que oía al toro mecánico, digo, ¿qué están haciendo? Aquí tenemos la zona de chill out. Con las hamacas. Saludar. Y la comida. Qué bonito. Los nombres. Pero qué ruego. Tú, tú. Torrija. Flan. Tarta. Vale, vamos a empezar. Pues es el primero. ¡Hostia! Estos son regalos. Ay, Julia, por favor. Regalos. Mira. Regalos. Me cago en ahí. Ahora tienes que buscarlos. Buscarlos. Sí, ¿dónde está uno? No. ¡Yale! Lo hemos cambiado. Y encontrarlos. Y venir aquí y abrirlo. ¡Buenos hoy, mamá! No lo puedo abrir. ¿Qué será? Estos son los que tengan los ojos. Si un sofá quiere fabricar, por él ya debes empezar. La tela ¿Eh? ¿Eh? ¿Por dónde es la madera? ¿No sale? Claro, ya lo estaba pensando O sea, no tiene nada que verlo de allí ¿Qué está aquí? ¡Aguáñate! ¡Eh! ¡¿Qué has dicho yo?! ¡No la tenemos que dejar moverse por la casa! Sí, sí, está guay también Madera ¿Será madera aquí o será madera... ¡Esto es ropa! ¡Qué decís cosas, tío! ¡Qué guay! ¿La solicitación? ¡No, vale! ¡Hacemos cuatro o cinco! Mira, no, pues si quieres... Tres ¿Quieres algo que me las pegatinas? ¡No! ¡Son que las que te eran las que te eran! ¡Mucho coño! Si un animal de esta casa lo enferma ¿Dónde lo llevamos? ¡A la UBI! ¡Eh! ¡Pues espera! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Espera... ¡Ese te lo ha sabido! Sigue, porque para esa zona podrá haber más Y así lo hacen de ti, ¿no? Bueno Fue mítico en los años 50 Y entraban cuatro de familia... Entraban cuatro de familia y la abuela ¡A la playa! ¡Me siento! Vale Vale Sí, porque esa zona la hace sincera Y cuando vengas te te vamos a abrir La UBI Sí, es cierto Cuando venga de esa zona te la dejamos abrir Vale Vaya madre Ya te veo Bueno, hemos participado... Hemos participado un poco todos Esto no existe, eh Y eso no existe Personaje del Mago de Oz y no es este... Este que está dibujado es el hombre ojalata El ojalata, el león... Y... Silencio ¡El espantapájaros! A ver que hay más pañal, eh Toma Que ilusión Vete acordándote de donde tienes que ir La UBI en el 600 Y el espantapájaros Y el espantapájaros Un monumento que nos recuerda a Asturias El telorreón Vale El cámara, tú No, no, no estaba... No estaba en el... Venga, no, ya estaba en el... No estaba en el... No estaba en el... Es loco Sí... No estaba en el... No estaba en el... Espera, sí... Espera... Ese... No, no, no... Lo único que conduce yoli es el carnet A ver, a ver... ¡Todo como... Silencio! Que si no la definía nos queda el mejor regalo La segadora Pues hala, vete a recoger y vuelves ¡Pisita de falta! El más patrocinado por Clixo ¡Sí! Si quieres hacer una tortilla ¡Vete a por ello! Yo creo que ya Llévatelo, sí Yo creo que sí Por si acaso no te ha contado ¡Ah, no! ¡No, no, no! Falta lo de la vici Elena Este es muy bueno Vici Elena Toma Este es muy bueno Si la tristeza de tu hermano o mujer el culo quieres ¡Limpiarla, bebe! ¡Oye, vaya coentista! Oye, la única que participa muy bien Ha dicho Asa y yo que escribo y digo lo que te dé la gata ¡Eso no va a ver! Podríamos haber dicho en este que lo pide limpiado Y 600 y cerradora ¡Hola! 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 ¡Hola, te cambio! ¿No gusta que no van ni aquí? ¡Ah! ¡Jaja! ¡Lo ha encontrado! ¡Uy! ¡Uy, esto pesa carne! ¡No es que hagan el garbanzo! ¡Ya que pueden ser perradas también! ¡Que con esta gente! ¡Eso es sorpresa! ¡Todo no es para ti! ¡Dáselo a David! ¡Felicidades para una chica súper especial! ¡Qué pasamenta! ¡Ay, qué príncipe! ¡Recolecta! ¡Vale, ahora nos mandamos! ¡El 600! ¡Vale! ¡Ah, la cegadora! ¡Qué da! ¡600! ¡Ey! ¡Otro! ¡Se ha mojado o nada! ¡Se ha mojado! ¡Vamos ahora! ¡Aveééé! Yo no puedo decir nada, me voy a subir bien, ¿no? Estar aquí, por fuera o por dentro, por fuera. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Me he encontrado! ¡Oh, un ferter! Serpa bratofinado por Tritsova. ¡Claro! ¡Ah, el está aquí en el huevo! Sí, ¿no? ¡Sí, qué lista! No metí la bolsa para que no se mozara. ¿Cómo que no me mozara? ¡Olé! ¡Olé! Sí, yo, yo, yo. No, 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 no. Sabía que iba a llover porque estaba en la casa. Tenemos que ayudar, porque trae las uñas. Y la perra... Tenía mamá cogida y de repente apareció allí ¡Las frías! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que el calardó entero! ¿Y está grabado? ¡Dios! Oye, que hay cosas de rato ¡Ya! ¡Otro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira! ¡Ay, que me mojó tanto! ¡Oh, qué bonito! ¡El momento bien! ¡Ah, un momento! ¡Ah, un momento! ¡Ah, un momento! ¡Ah! ¡Esto es lo que me dais ahora! ¡Toma! ¡Esto es lo que me da a tu hermana! ¡Pero no lo puede abrir! ¡Hasta que no acabes de abrir! ¡Es de ella el cumpleaños! ¡Ya, pero eso! ¡A ver! ¡Que son pijadillas! ¡No lo puedes abrir! ¡El mío lo abrió! ¡Qué grave! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ha ido! ¡Ha ido! ¡Pásame el agua, por favor, David! ¿Tienes una que te tenemos aquí de cámara? ¡Qué calor! ¡Venga, el de agua para ti! ¡Ay, qué guapo! ¡Antes solo te comunicabas así! ¡Con quienes estaban lejos! ¡Con el ordenador! ¡Ah! ¡Con carta! ¡Claro! ¡Claro! ¡El buzón! ¡Ese me dijo que se mojaba! ¡Aaaah! ¡Puede ser el buzón! ¡Puede ser el buzón! ¡Puede ser el buzón! ¡Puede ser el buzón! ¡No lo creo! ¡No sé! ¡Al buzón! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ya! Ahora están saltando! ¡Qué guapo! ¡Belvarita conmigo! ¡Ay, esto es como llave! ¡Pero si no hay llave! ¡Están vacilando! ¿No te llega la mano? ¡No! y la llave con esto si pudiera para julie de tu abuela plácida con mucho cariño esto lo puedo ver hasta cerrar cabrón tío vamos qué bonito vamos tío y sobre todo de la abuela lo diste no si para lo leí ahí pero para julio de tu abuela plácidos con mucho cariño el regalo de tu tío ahora búscalo en la depuradora el regalo de tu tío ahora búscalo en la depuradora el regalo sería el regalo de tu tío ahora búscalo en la depuradora ahora el regalo de tu tío ahora claro pero si yo lo estaba entendiendo pero pensé que era otra cosa muchas felicidades julia qué pasa es este no envidioso tenemos mucha y no es marinera si vienes o los recoges juntos recogimos cuatro 11 molinos sin aspas tienes dos pistas si quieres el de la picadora de espuma sirve para rellenar voy a mandar a la ubicación así era de la molina donde salen los dibujos más grandes en el pilote que buena es muy buena si no funciona el agua caliente y no está papá es muy buena la rubia no somos tontas r u las rubias no somos tontas elenda por qué te levantas si no funciona el agua caliente y no está papá donde miro está a ver donde la caldera no y dónde está la caldera en la habitación esa que se abre en la habitación que se abre en el cuarto de calderas en el cuarto de calderas donde voy si es que te relajas al jacuzzi lleva toalla y no lleves cámara ya has dicho la pista en la primera ya está no el jacuzzi la pista es el consejo no no lleva toalla es la segunda pista por si es la segunda pista por si no sabías la primera por si eres rubia pero como eres son bechas solo teñida oye yo también eres teñida casi no ella es rubia natural tú eres la excepción que confirma la regla que hay rubias listas ya está que todas las rubias lo tocan no envía la pipatera es mi regalo te lo tocan exacto la mitad de esto te lo corta ahora mismo se recomienda no usarla más de 10 minutos seguidos la sauna segunda pista duque chate con agua fría que guay como la como la tu madre es que decía tengo que tragar alguna pista porque a lo mejor no sabe yo dije como teñida un poco me han sentado bien los 25 eres mas lista te encuentras mas lista que viernes me encuentro me quedan 10 todavía eh quedamos con el 16 escúchame podrías haberlo hecho a los 5 o ya a los 5 a los 7 no te queda mas porque también está el de Yoli y el de Saki y de barba uy que nerviosa si la rompa limpia quieres llevar la tienes que usar la lavadora ahhh pues esta puesta así que tienes que sacarlo doblarlo y luego ya esta regalo dentro hostia mi ropa hablando de lavadora si te quieres calentar la tienes calificar ole se las sabe toda, no nos queda ningún regalo que no funciona que no funciona el que hasta aquí o que yo creo que si, nos vamos a cortar ya que es lo que no funciona vemos a Marcos sin salir de casa vemos a Marcos sin salir de casa vemos a Marcos y a Marcos no ha venido a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver es al lado, está allá, o si no tiene segunda pista el... el despacho el mirador de San Marcos pues ala, vete por todo eso espera, no, porque ya sube a ver, ya se va ya no me acuerdo ya no lo hago que van todos los papeles que van dos que van dos tela, molino, flote un cuarto de caldera un cuarto de caldera chimenea, la sauna el despacho y si no te los llevas y si no te los llevas a ver si tienes narices y te acuerdas de todo pues me dices cuántos son y ya te lo veo que sí es otro juego ¿en qué habitación hay más roca? mi vestidor segunda pista no es mi vestidor bueno, el otro vestidor donde estaban las cosas y no vi y estuve al lado y solo era levantarte la manta eso no lo quiero es que ya de la que sube que las haga mira, mira, mira si tu madre si tenía suerte estaban sin usar mira, mira, mira escuchad si tu madre te manda a buscar el chisme o el telán ¿dónde vas? la delpensa tráeme eso ve que serán divinos vete a coger el chisme mi madre me lo hacía toda la vida eso es el chisme toda la vida tráeme el chisme ese de las espécies yo llegaba allí y te decía qué chisme vete a por los zapatos a la despensa yo estaba en el cuarto de baño en esta casa tú tuviste dos tu hermano tuvo dos tus padres tienen dos y tu abuela tiene uno vuelve a leerla que no te han oído en esta casa tú tuviste dos tu hermano tuvo dos tus padres tienen dos y tu abuela tiene uno una 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 como sea perro tienes un poquitín o ya está a lo mejor se la adivina tu hermano mi hermano tú tuviste dos y ella dos y nosotros ahora tenemos dos y tu abuela tiene una la ha adivinado casi todo el mundo ahora ya no yo no la he adivinado yo no sé una habitación hermano la habitación piensa tronco pues sí que ha ido la habitación y la he tenido y la otra casa ah bueno la que estaba hecha y la ah ah vale tuviste está bien dicho está bien dicho tuvisteis dos tus padres tienen tus padres tienen dos tu hermano tuvo dos y tu abuela tiene uno tal cual ole muy buena muy buena hostia claro ya empezamos a partir de los 21 ya has dejado de implica la cosa jajajajaja esto se va haciendo más difícil jajajaja jajajaja ah no soñaste varios años en ella me cava estoy que mola que ilusión se hace un calor pero yo creo que es de excitación que la gente me cava me cava no 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 Tengo más, pero me gusta ese. Piotr reflejo, ¿vale? Espera un momento. ¿Le has puesto nombre? No. Si se casó. ¿Tú sí? Mi pelo. Yo sí. ¿Cómo se llama? Satisfaye. El morao. Lo saco yo. O el rosa. Le tengo nombres. El morao y el rosa. ¿A quién quieres? A Rodolfo, a Antonio, a Gerardo, al cual prefieres. Joder, que de hombres. Y yo no me pongo el nombre, ¿no? Yo no sabía igual. Vio tu reflejo varios años. Veía cómo crecías. Mi espejo. Reflejo. La segunda pista era el reflejo. Pero la idea era... Mira, menos mal. Se está granizando. ¡Oh, no! Mira. Chaval. No hay cojones a veces a la piscina. No, no, no. Yo no. Apunta al tespé. Me viene muy bien ahora esto, ¿eh? Porque a mí me gusta hablar así. Con el pico de la noche. Vale. En ella a veces éramos tres. Lo añoramos. La cama de mis padres. Nosotros dormíamos cada noche. Qué bonito. Ahora... ...túen... ...yoli. Uy, se cae ahí. Uy. Yoli. ¿Dónde tiene la piona la comida? Anda, vete. Pío. Este y este para el final Venga, venga Toma Hacemos otra cuñada publicitaria Serpa patrocinado por Pim Sopa Second round Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doble, trece, catorce, quince y dieciséis Sí, porque dieciséis Dieciséis Tenemos que encontrar Pero no lo lleváis, es verdad Toma Como vais a hacer todo esto es todo sin la confianza El serpa dos El serpa dos El serpa dos Patrocina White Label Venga, la de tres Una Y tres ¡Hostia, qué edad da! ¡Ay, la madre que me parió! Ven, ven, ven A ver Uy, este no lo sabía yo El de la tela marinera. La tela marinera. Serpa... Padre. Serpa 1. Serpa Padre. Ahora, el molino. Lo veo. Molino sin aspas. Molino sin aspas. Que tamaño tienen todos, eh. ¿Eh? Quinte, tío. ¡Tenemos a la sorteada 14! ¿Cuánto quiere que lo diga? Capo en 10. Ahora... Ahora era el plotter. Y la caldera. Yo quiero un regalo. Que me han portado bien. Pues el Serpa es Podemos. El que hace los dibujos muy grandes. Serpa 2. Serpa. Serpa Santi. Hay que hacer publicidad a cada 5 minutos, eh. Patrocinado por... Pues sí, porque va para Youtube. Luzaditas. A ver, por este lado. Lavadora. La lavadora. ¿Cómo pesa? Te toca a tu padre. ¿Cuán va igual? Serpa 1. ¿Cómo pesa? Serpa 1. Clic sopa. Clic sopa. Soy un cangurito. ¡Ey! Otro. Otro. Serpa padre. No, serpa a ti. Serpa a ti. Ahora es hasta una. 15 minutos máximo. ¡Ay! 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 Yo lo había dicho globos normal. ¡Que no globos! Ahora estamos por allí. Ahora... Ahora era... En la despensa... Qué cabrona, no lo mueven de sitio. Era verdad que lo movieron, eh. Estaba ahí. ¡Qué cabrona! Se veía bien. Era una cajita redonda. ¿En serio? ¿Tú sabes dónde está? No, yo no tengo ni idea. Es que, como lo veía en la primera, me lo he movido de sitio, pero... ¿Seo está seguro que fui yo, Eli? ¿Seguro? ¿En serio? No sé dónde mirar, ya. La despensa... Había una una despensa. ¿Sí? Que es que antes estaba aquí... Y me lo movieron de sitio. Porque lo vi. No había dentro de alguna cajuela. Te digo yo que fue Jolly. Te lo digo yo porque no lo encuentro. Subes maldad de tu madre. ¡Hija de puta! ¡Dios! Pues yo no sé, eh. Mira, grato. ¿Cómo era, dice? Era una cajita redonda. Pequeña. No lo cambié a otro sitio. A ver si lo cambio para otro sitio. De momento déjalo. ¡Ah, joder! ¡Hostia! Botones. 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 La cajita. Ahora la chimenea. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? Es este, ¿no? Yo no metería la mano. Pero está dentro. No, eso no es. ¡Ah, coño! ¡Ay, un libro! ¡Qué guay! ¡Uy, un libro! Cuidado, no dobles. Si no es un libro. Sí, sí, es un libro. Es un cristal. Tiene lomo. Vale. Yo creo que era de arriba ya todo, ¿no? No lo hemos contado. ¿Cuántos van? Eran 16. Mira qué bonito lo ha puesto. ¿Cómo se llama Celina? Eh... ¿Sabe subir, fío? Es que estas escaleras se las sube. Sí las sube, sí. Ven, fío. Es que este primero es muy alto, pero el resto... ¡Venga! ¡Ejercita! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi niña! ¡Muy bien! Es que los escaleras de mi casa a tres no nos baja, ¿eh? Vamos a besar a Marcos sin salir de casa. ¡Mita la que está cayendo! ¡Eh! 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 ¡Qué intriga, chaval! ¡Click, sofá! A ver... ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Qué bonitos los papeles y todo! ¡Qué nervioso! ¿Certapadre? ¡Eh! En mi habitación había dos, creo, ¿no? En la cama... En el baño... En la cama y el espejo era, ¿no? ¡Esto es un cinturón! ¡Que no se puede tocar! ¡Que no se puede tocar! ¡Mi baño! ¡Mi baño! ¡Ay! ¡Es que está todo tan bien puerto! ¡Que es que Dios! ¡Yo fui a barba! ¡No sé cuántos vamos! ¡Creo que ya están, ¿no? ¡No sé! ¡Uno, dos! ¡A ver! ¡Cuánto tú! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y tres, siete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Catorce! ¡No! ¡No había uno en el espejo o algo! ¡O esto! Yo creo que era el del baño, ¿no? No, no. Es que era el del baño, ¿no? No, no. ¡La cama! ¡Oh! ¡Mi amor! ¡Qué susto! Es que primero un espejo de pensado era este. No, era el del baño. Eh... Nos sacan cosas, creo, ¿eh? ¿Qué? No, no, no. La foto es tuya, de pequeña. No, no. No tengo idea. Tampoco. Ya no me acuerdo. A ver, por aquí por encima, que se pase. No creo, no. No. A ver, la pista de antes, eh... Tú tenías dos... La habitación. No. La habitación... No, era la de... Ah, eso. La habitación. Bueno, volvemos. Bueno, sí, venga. ¡Qué pasada! ¡Los Cepa! ¡Mirad dos bolsas, eh! ¡Ahora graba los Cepas! ¡Mira qué pasada! ¿Eh? El segundo viaje. Las dos bolsas cargadas. Los dos Cepas peitados. Los Cepas... ¡Los Cepas! nos censuran el vídeo esto no lo hacemos a youtube que nos lo cortan mira como se esconde la gata hola niña preciosa yo creo que también tendrá miedo de los bueno a ver que nos debe de faltar vamos a ver que llegó gente de nuevo voy a poner como cae barbarita, a de tres, marcho, corre espera, espera, que voy yo aquí hay gente ahí nueva nos han faltado dos, creemos no hay que abrirlos podrías vivir ahí por el tiempo que pasas en él en el coche en el baño ahora soñamos en esta, la cama y el baño de abajo falta uno falta uno es que yo conté contamos 14 dentro de la fábrica había algo ah, la comida de la fiesta ah, es verdad y creo que falta uno entonces dentro de la fábrica no metisteis nada, no? vamos a ver dentro, no sé el toro, madera, carpintería, ubi, 600, espantapájaros, horro, árbol, manzanos, tanque, huevos, tela, molino, plotter, cuarto de calderas en serio hostia, qué tamaño mira, mira, está volviendo a caer, eh a la, a la, a la jolia, jolia ah, me he despertado ahí se me había olvidado claro bueno, bastante nos acordamos de esa momina atacada y la hostia bueno, la dejamos encerrada y ya está encontrado el pie todo el vacío vale, ahora suben otra vez ahora ya cuidado no tengo los ojos tigro el baño y la cama cuidadito ahí espera que no sé si puede subir como no va a poder subir, julia queridito, ubiada aquí cuando subir se va y se pega en la cara a ver, por ahí no, no, allí, allí no, no, en orden uy, 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 uy en orden todo tiene orden no, en mí no, porque cuando todavía este toca ahora hostia te seas muy feliz y te compran todos tus deseos te queremos mucho observadas que pasada ahora al baño si que ese es el mío el baño hola hola qué bonito me encanta hoy lo que veo por ahí nos va a gustar me encanta esto madre mía dios eso es para verlo cuando no es en tus padres eso es para verlo así se lo comparto la experiencia vale y el último el último 25 en la cama del padre en la cama del padre ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿lo veis? se ve en el reflejo del espejo qué bonito siguiente anuncio siguiente anuncio siguiente anuncio siguiente anuncio siguiente anuncio a ver la voz pero a hacer un anuncio pero a hacer un anuncio no no mira que cierras la puerta y hacéis un anuncio venga hay que una una jacuzzi despensa chimenea despacho vestido mi habitación tres baño cama escritorio pajada sí yes o sea increíble un anuncio un anuncio un anuncio un anuncio un anuncio mira más blanditos da igual la sensación mani vamos a ir second round no será esa la bandeja que os he enseñado antes de torrijas llena de otra cosa es verdad merindola merindola cumpleaños feliz que deseamos todos cumpleaños feliz ah ah bien lo bueno bien que bonito que bonito estoy nervioso y se va otra vez no hay balito lo voy a enseñar a todo eh que percale que percale que percale que percale hay me he pasado a tío son de postretitos si si el siguiente pasa más a ver venga las ofertas 2 99 que claro 2 pero 3 ostia una copa no tengo copas en mi casa pero a ver lo que pone a ver me encantan esas calla fuera apenas dale a tu cuerpo alegría y copas buenas ole jajaja jajaja me te lo pones un loco cuidado eh vale que pez que pez Eso va a ser lo de echar en la copa, yo creo. ¿Y esa propuesta de la copa y la copa y la... ¿Qué será? ¿Qué será? Claro, un picoteo ya... El picoteo es más y más. Eso es más y más. A ver, cada ocasión 4 euros de los picotes. ¡No! Ah, de 4 unidades. Un pack de 4 unidades, 8 euros con 9. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ahí van las tapas. Ahí van las tapas. ¿Qué es lo de boquerón? ¿Cómo que se ha quedado sin el inmortorio? Esas son las tapas. ¿Cómo que se ha quedado sin el inmortorio? ¡Vaya! ¡A ver! ¡Ay! ¡Sus! ¡Ay, qué bonito, sus! Ya te digo, chaval. Bueno, bueno, mira. Otro día de papelito. A ver, espera. ¡Uah! ¡Lo que quería! Vale por una visita a las bodidas de Ramón. ¡A ver! ¡A ver! ¡Madre de mamá! ¡Vamos de los turismos! ¡Vamos de los turismos! ¡Mira! ¡Que quieras! A ver, tienes la miga alcohólica, tienes la rafineta. La que me pone de... Sí, que no, yo no soy alcohólica, aquí no me voy, ¿eh? No, 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 no me voy. O sea, que tú eres la que conduces. ¡Dios, Dios mío! ¡Tú eres la que vas y la que la llevas y la que conduces luego! Yo estoy diciendo que quiero ir a tomar una cata de vino, porque me apetece mucho. Y las catas se escupen. Exacto, muy bien dicho. Las catas, exacto, lo que ha hecho tu hermano. Y las catas se escupen. ¡Venga, de Ramón Víctor! Así que en esta semana nos vamos a la rafineta. ¡Venga, de nuevo! 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 ¡Venga, dame otro! ¡Venga, de nuevo! ¡Venga, de nuevo! ¡Venga, de nuevo! Pero si va tu hermana Julia, tiene al tío detrás diciéndola, ¡escupe! A ver, enséñalo de Victoria y lo de Tamara, que no está grabado. ¡Ah, claro! Que tenemos una rafineta que parece que no, pero yo ya torturé. ¡A ver, claro! ¡A primera hora! Sí, señor, muy bien, muy bien. Enseña eso, por ti, a ver. ¡Qué hora de la tío de la tío de la tía! ¡Tabi! ¡A ver! Me encanta la tía de la tía. ¡Sí! ¡Guau, me encanta todo! ¡Qué ilusión! ¡Uy, qué sorpresa! Ya estoy temblando. ¡A la audospendiente! ¡Uy, qué sorpresa! ¡Divino! ¡Guau, qué sorpresa! ya lo había abierto dos horas abriendo paquetes que estuvo ya se nos hacía pesados a todos y ella, pues tengo que verlo un rato y no sé qué y lo sacaba los manantes los 50 ¿qué habéis hecho? esperar, que queda grabado los 50 las celebramos juntas como cuando éramos pequeñas pero vamos a ir al de los altos vamos al Ibernovia al Ibernovia no se pierde, los 50 nosotras ¿dónde estaremos nosotros? cuando tenga 50 y mi vida de Ibernovia no ha quedado que sí 25 años más a ver mi amigo Victoria a ver Victoria ay, ¿qué será? de la good fortune ¿qué será? ¿qué será? eso de Victoria qué sorpresa huele ay, me encanta es un olor como que lo acabara de oler hace dos minutos bueno, guapísimo todo un 10 un 10 por el cumpleaños a ver la familia de Payas a ver la familia de Payas saludando hermano hermano saludando por aquí cuidado, agachar eso que no le veo con esta para la cara padre pagaste el bautizo por lo menos wow tic tac liando a todo el mundo sí es que cuando empiezas con la pierna va solo manos aquí y sería mira, con la derecha es que sí, pero es con una pierna a ver dos y ahora ah, es dos y dos dos y dos cuatro, en plan uno mira dos y tres yo lo atendí cuando lo hacían igual es que quiero ver las niñas nuestras y dos para antes y ahora para el otro mira se empieza con la derecha, ¿vale? la derecha y para antes y para atrás mira a ver debes de girar todas las niñas uno uno dos dos mierda, yo voto en la mañana yo también voy al revés espera Julia y yo ya me he perdido mira a ver a ver mira, mira, mira Julia esto se va muy rápido aquí no y ahora con la pierna que gira eso es con la que vas a girar claro, con cuál con la pierna que gira a ver vamos espera que empiece espera que empiece espera chicharrón derecha izquierda ahora vuelto ¡Dios mío! ¡Qué cago en la pierna! ¡Qué lucho! ¡No es tan fácil! Julia ¡Esto es lo fácil! ¡Ay! bueno el suelo de las piernas las hace muy poco mira no me va a sacar porque yo cuando cambie el pillo yo hago así para atrás ¡Sí! a ver, a ver mirad un momento hasta que dices chicharrón ¡uno no se mueve! ¡A ver, chicharrón! a ver a ver vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha soltado la cuerda, Santi! ¡No lo sueltes! ¡Hostia! ¡No lo sueltes, por favor! ¡Súper, sube un poco más! ¡Hostia, qué putada! O sea, iba a salir muy bien. Es que igual tienes que acercarte un poco, papá. ¡Agárrate! ¡Agárrate bien! ¡Ay, qué miedo, Santi! ¡No, es que el problema está... ¡Se explotó uno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Qué mona! ¡Mira la mentita! ¡Encantada de la vida! ¡Olé! ¡Recuperador de los globos! ¡No! ¡Ahí, qué bonitas! ¡Aquí está! ¡No, es que no! ¡No! ¡No! ¡No, es que no! ¡No! No, no! Dale más fuerte, hay que esperar fuerte Va Soy la mamá que chupo Hola Julia Ay, qué bueno, cómo es una Dura mucho rato Es verdad, está durando más Es que traje mucho ahora Qué bueno, tío Dale, venga, dale tu allí Así fuerte Tú lo metes en la boca y yo te lo aprieto Pero espera, bájale los Bájale los Qué horror Encima eso Que es que te da Hay que abrir otro Esto no tiene nada ya Venga, chupa A ver si funciona Sí, un poco Es que dura más Mi madre Qué risa ya que salió, tío Se acabó Se acabó Coge otro para que lo pruebe Cómo lo desatas Esto es difícil de desatar Quita, toma Ah, lo corta sin más Tiro Fuerte Hostia puta Esa es niña ¿Te vas? No, no, vale, vale Bueno, tranquila Si quieres me quedo No, no Bueno, hija Mira Yo no he comido pescado cudo ¿Y sabes por qué me he comido pescado cudo? Fuimos al cimilla Porque eres gilipollas Joder, si ya no empiezo ni apuntando la boca Fuerte Hola No, bueno, es que esta es mi voz Ya no ha cambiado nada No, bueno, es que esta es mi voz